Música Estamos con... Pepe de la Torre, amiga. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Acá haciendo la entrevista para los chicos de Tecno Gaming. Tecno Gaming, sí. Nunca me lo pierdo. Sorrido, muchachos. Ah, no, no, no. Contanos un poco qué andas haciendo por acá, la Tecno Fields. Bueno, básicamente, ustedes lo pueden comprobar. Tecno Fields es un evento para todos los entusiastas de los gamers, de la computación, del overclocking, del modding. Y como lo ven, cada día nos está quedando muy chico esto. En el anterior evento metimos 2.000 personas, todo el día fue solamente un piso. Ahora tenemos dos pisos y como lo pueden ver... Está repleto. Está full, está full. ¿La gente de Emprenda sigue siguiendo cola afuera todavía hasta ahora? Sí, además vienen a presentar las marcas líderes AMD, Intel, MSI, Gigabyte y nosotros, que realmente es una empresa que se dedica a los gabinetes y sobre todo también lanzando la nueva marca TT Sports, donde le queremos dar todas las soluciones a los gamers para dar el máximo performance en sus juegos. Y vos acá, en lo que es Tecno Fields, ¿qué papel estás jugando? Bueno, como yo soy el encargado de marketing para Latinoamérica de TT Sports y Thermal Tech, a mí me tocó organizar todo lo que es esto con el señor Ángel Brosman y con Jeremías Labarden, que son los representantes de acá de Argentina. Y bueno, básicamente queremos dar un salto a lo que viene siendo la nueva generación, ¿no? Entonces, eventos como estos en Argentina no lo hay y queremos brindar a nuestro público una serie de innovaciones y sobre todo de expresión para toda la familia, porque ves chicos, ves grandes, ves pequeños, ves carreolas, o sea, viene todo el mundo. ¿Y cuál es vos decís que la novedad de este año en Tecno Fields? La novedad viene siendo un gabinete blanco llamado Level 10 GT edición Snow, ¿no? El cual está en la parte de abajo. Está llegando a partir del próximo mes a Argentina. Y lo bueno de todo esto es que se va a sacar una línea gamer en base a lo que viene siendo Y-Ra. Y ahora, ¿quién es Y-Ra? Uno de los mejores jugadores de StarCraft en el mundo, que recién estamos apoyándolo y pronto queremos traer a Latinoamérica. Así que bueno, acá Pepe nos dijo todo lo que ustedes quieren escuchar. Te agradecemos mucho por esta nota. Vamos a terminar, mandarle un beso a todos los chicos de Tecno Gaming que te están viendo. Mejor a las chicas, ¿qué te parece? ¡No! Bueno muchachos, soy Pepe de la Torre. Tecno Fields es para ustedes. Bueno, síganse, sigan viendo acá Tecno Gaming. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!